Nací enter el gobierno revolucionario cuando las compañías norteamericanas fueron nacionalizadas. El 24 de octubre de 1960 pasan a manos del gobierno las empresas mineras existentes en Cuba. Es por ello que se escoge esta fecha para celebrar el Día del Trabajador Geólogo Minero en la isla. Una jornada para homenajear independientemente de su oficio, profesión, especialidad o responsabilidad a todos los que están vinculados al quehacer de ese sector. En 1971, desde Chile, el líder histórico Fidel Castro Ruz pronunció en discurso Los obreros mineros de Cuba, los obreros del níquel, son obreros de un gran espíritu de trabajo y hacen una contribución importante a la economía del país. Palabras que trascienden hasta nuestro tiempo. El Día del Trabajador Geólogo Minero deviene entrega y sacrificio de quienes laboran en las entidades de los grupos empresariales de un sector que apuesta por el desarrollo y la economía nacional. Para todos ellos sean extendidas las felicitaciones del pueblo cubano. Katherine Tamayo Pérez, Canal Cubano de Noticias.